Las cuerdas de mi guitarra hoy cantan de ti y un botón de rosa hoy se abrió pensando en ti dejando escapar de su suave aroma una inquieta frescura y un suspiro que hablan de ti ¿Cómo romper este silencio? ¿Cómo desviar de ti mi corazón? ¿Cómo ignorar tu piel de tercio pelo? ¿Cómo regalarte y olvidar esta flor? En mi ventana puesto está ese botón de rosa que quizás nunca verás y que tanto confundo contigo sin dudar En mi pensamiento mil palabras marchitarán ¿Cómo romper este silencio? ¿Cómo desviar de ti mi corazón? ¿Cómo ignorar tu piel de tercio pelo? ¿Cómo regalarte y olvidar esta flor? Primero Aprete Gracias por ver el video